Hoy voy a hablar de la violencia como un problema de salud, pero de manera muy específica como un problema de salud contagioso, de hecho una enfermedad contagiosa y una en la cual cuando se trata como una enfermedad contagiosa, de hecho responde de manera positiva y nos da la oportunidad de empezar a pedirle al sector de la salud que participe de una manera más activa. Y yo digo salud, no salud pública, aunque por supuesto que sí es salud pública, pero se debe a que el público no siempre entiende la salud pública, pero sí entienden la salud. Y en el contexto de la salud tenemos una situación donde las personas involucradas en él, de hecho tienen un problema de salud emotivo y de comportamiento de salud comunitaria y de la familia y por supuesto esto termina en unidades de cuidado intensivo y las salas de urgencias. Entonces queremos ver a estas personas de otra forma. Y quiero señalar que es contagioso, es una enfermedad, cumple las definiciones del diccionario tanto para enfermedad y contagioso y criterios específicos para una enfermedad contagiosa, lo cual voy a ver en el Instituto de Medicina. De hecho se ha validado gran parte de esto, que de hecho se transmite de una persona a otra y que si utilizas estas estrategias puedes tener un impacto adicional y obtener resultados. Estas son algunas de las ciudades que están utilizando los Estados Unidos un enfoque de control como si fuera una enfermedad contagiosa y estos son algunos de los países que ya están empezando a utilizar este enfoque de una enfermedad contagiosa. El sector de la salud empieza a entrar en acción y a tomar su rol junto con los demás sectores como el sector de la justicia delictiva que trabajamos hace mucho tiempo. Y quiero siempre recordarnos como seres humanos que hay dos cosas que han matado decenas a miles de millones de personas a través de la historia de la humanidad. Las grandes enfermedades infecciosas como la plaga, la lepra, la viruela y la violencia. Estas dos han matado cientos de millones de personas en forma de epidemias en nuestra historia, pero la mayoría de las grandes enfermedades infecciosas se dieron en el pasado y la razón por la que no se les había entendido anteriormente es que lo que estaba pasando era algo invisible, en este caso eran los microorganismos y no sabiendo eso las viudas eran las respuestas comunes pero cuando descubrimos esto, antes de que descubriéramos esto, el problema estaba bloqueado. El diagnóstico era incorrecto, el diagnóstico es que eran personas malas. Y con la ciencia ahora tenemos un nuevo entendimiento y tenemos nuevos métodos para enfocarlo, métodos totalmente nuevos de cambio de comportamiento, control de ratas o control de mosquitos o redes para mosquitos o lavado de manos, inmunizaciones y todos métodos totalmente nuevos como la detección temprana y el tratamiento tempranos. Sistemas nuevos de tratamiento empezaron a existir. Identificación de aquellos que estaban en mayor riesgo. Estos son los mismos métodos que ahora estamos aplicando para curar la violencia, para reducirla. Bien, con los nuevos enfoques y un nuevo entendimiento, les voy a mostrar un par de cosas. La definición de una enfermedad contagiosa simplemente quiere decir que se puede transmitir de una persona a otra. El principal factor de riesgo del flu que está expuesto al riesgo principal de un resfrío es estar expuesto al resfrío. Como resulta, el riesgo principal de la violencia es estar expuesto a la violencia. Del lado izquierdo, los afroamericanos que tienen un complejo habitacional totalmente saturado, pobreza extrema en el lado derecho. Exactamente la misma situación, exactamente la misma población. Del lado izquierdo, la gente que no está expuesta a la violencia. Del lado derecho, aquellos que sí están expuestos a la violencia, la exposición a la violencia fue el mayor factor de riesgo. Y esto es lo que separa a las enfermedades infecciosas de otras enfermedades. Incluso depende de la dosis. Mientras hay mayor exposición, es más probable que de hecho se haga violencia, igual que en el caso de los resfríos, el flúo o la tuberculosis. También cumple la definición de enfermedad en el sentido de que es un cambio en la función, los signos y síntomas característicos con morbidad y mortalidad. Por lo tanto, es contagiosa y también es una enfermedad que podríamos, por lo tanto, llamarlo una enfermedad contagiosa. Y el Instituto de Medicina resume estos hallazgos. Hay tres características principales de todas las enfermedades contagiosas. La primera es la aglomeración. Segunda es la forma en que se ven las olas de las epidemias. Y tercero, la transmisión de la cual ya empecé a hablar. Aquí tenemos la aglomeración o la agrupación del cólera, una enfermedad infecciosa. Aquí tenemos la aglomeración de la violencia. Aquí tenemos una curva de epidemia del cólera, una curva típica de epidemia, una epidemia de fuente puntual, la secundaria nueva o la de personas expuestas que no estaban expuestas antes que quedaron en la situación de cólera. Y luego tenemos los casos y las muertes. Aquí tenemos una epidemia de violencia en Rwanda, una epidemia de una fuente puntual, la ola secundaria, un grupo nuevo de personas expuestas que estaban escondiéndose y que luego se encontró. No olvides de la historia. De manera objetiva, se ve exactamente como una enfermedad infecciosa. Y por último, la transmisión. La violencia lleva más violencia. Todos lo sabemos, una guerra de bandas, venganza, la gripe, lleva la gripe, tuberculosis, lleva la tuberculosis, la violencia, genera más violencia. Recuerden, si están expuestos a alguien que tiene diabetes, no es más probable que te dé diabetes. Si estás expuesto a alguien que tiene un infarto, creo que no es probable que lo tengas, pero si estás expuesto a la violencia, es más probable que la adquieras. No todo el mundo la adquiere porque hay cierta inmunidad también. Hay cierta protección. Entonces, también quiero señalar que esto cruza los síntomas. La violencia en la comunidad no solo lleva a violencia en la comunidad, sino también a violencia intrafamiliar, los suicidios. La violencia que se absorbe en la familia es más probable que tome diferentes formas. Estar expuesto a la violencia desde niño es más probable que se abuse de los niños y otras formas. ¿Por qué un niño, si sufriste abuso, por qué abusarías de tu propio hijo? ¿Por qué lo harías? No tiene sentido. Viste lo malo que fue. Algo se transmitió. Y como demuestra Eric DeBowell, realmente los niños palestinos expuestos a la violencia no es solo más probable que también sean violentos en contra del enemigo, sino también en su propia familia, porque algo se les transmitió. Entonces, hay una transmisión a través de los síndromes. Incluso sabemos algo acerca de los métodos de la transmisión. La cólera entra por la boca y se procesa en el intestino. Resulta que la violencia entra por la observación y siendo víctimas. Y también hay muchos procesos cerebrales. No tengo tiempo para comentarlos, pero están en la corteza cerebral. Están en el sistema de dopamina y recompensa y en el sistema límbico. Entonces, todo se revisa en la capacidad contagiosa de la violencia. Entonces, así es como se forman los comportamientos. Es copiar, es algo inconsciente. Y luego tenemos el hacer lo que hacen los demás, el seguir. También es algo inconsciente. Y luego, haber sido lastimado, te vuelves hiperreactivo. Y esto se vuelve las olas de epidemia. La buena noticia de esto es que hay formas para reducir la violencia. Y esto es lo que dice el método de curar la violencia, donde interrumpes la transmisión. Ves quién es el que probablemente se vuelve a convertir en un caso. Y luego incluyes trabajadores especialistas para hacer el trabajo de interrupción. Y el cambio de comportamiento, interrumpir, ver quién más. Aquí está el proceso de interrupción. Es igual que para SARS, para la fiebre aviar, la tuberculosis, cuando tenemos interruptores de violencia. Para esto, ¿cuántos han escuchado de interruptores de la violencia? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién ha visto la película Los Interruptores? Entonces, esto es el método. Y luego, encontrar otras personas en el área que están a mayor riesgo y empezar a trabajar con ellos de una manera efectiva. Entonces, el método. Y luego, cambiar las normas. Entonces, el método empieza a verse así. Primero, hacer un mapeo. Como señaló el Dr. Sherman, ¿dónde está el problema? ¿Quiénes son los grupos involucrados? Nuevos tipos de especialistas. Interruptores. Que tengan acceso y la confianza y credibilidad y capacitación muy especial y capacidad de convencimiento. Se ha visto que son 100% efectivos en cinco colonias para evitar una respuesta en un ambiente de un asesinato en su propia familia o en su propio grupo. Estas personas son especialistas igual que los técnicos de emergencias médicas son especialistas. Y luego, hallando a las demás personas que están con un riesgo muy alto, utilizamos criterios epidemiológicos muy específicos. Entonces, ponemos agentes de cambio de comportamiento que están capacitados y están con las personas de 6 a 24 meses. Entonces, ya están muy bien desarrollados. Tenemos una tercera iteración de capacitación de cómo, de hecho, ayudar a las personas a cambiar su forma de pensar sus comportamientos en sus vidas. Estas son solo algunas formas en las cuales se usan los procedimientos. Y luego, tenemos una tercera parte que es lo que cambia las normas. Las normas son los comportamientos de lo que hacen los demás. Por eso, tú haces lo mismo. Aquí podemos notar que aquí nadie está fumando. Entonces, todos los demás se están comportando de acuerdo a la norma. Yo estoy usando esto. Me comporto de acuerdo con la norma. Es algo que se espera de mí. Y luego, en las colonias, de hecho, se espera de ti que dispares. Y esto se puede cambiar, como hemos cambiado los comportamientos para otras cosas. Este es un sistema. Es un sistema de control. Con evaluaciones, bases de datos, mucha capacitación, medición. Conforme avanza, así responder a la electroalimentación. Así es como con todas las otras epidemias. Especialistas nuevos. Estos son los especialistas nuevos. Entonces, los policías hacen esto. Y la gente de control de epidemias están haciendo estas otras. Así como tenemos los letreros de límite de velocidad para que la gente no ande a alta velocidad. Y alguien más está haciendo un auto seguro con su cinturón. Estamos atacando el mismo problema desde dos enfoques diferentes. En la primera colonia que se aprobó, hubo una caída del 67% en las balaceras de asesinatos. El fundador dijo, por favor, vámonos a hacer. Entonces, ha habido 21 repeticiones ahora. Esta es la segunda colonia. Esto es en una colonia de Puerto Rico en Estados Unidos que también tuvo un 45% de reducción en asesinatos y balaceras. Esto comparado con tres conjuntos de controles en otras colonias, control de tasas y de ciudad como control, entre 6 y 10 colonias en cada una de las áreas de control. Estas son las primeras seis comunidades del lado izquierdo y estos son tres conjuntos de controles con un total de más de 40 colonias en estos otros conjuntos. Y esto es significativo P menos de .01 falla. Estas son las siguientes ocho colonias o comunidades del lado izquierdo con tres conjuntos de controles. La siguiente es cuatro. Jamás hicimos el tercer conjunto de controles. Esto es después del mapeo de los puntos calientes. Esto es del primero de tres evaluaciones independientes. Esto no desplazó las áreas alrededor que tenían menos, no menos, de tiroteos y asesinatos. Esto es uno de los hallazgos de la primera evaluación independiente. De la primera evaluación independiente fue un estudio de siete años con una línea base de diez años que hicieron cuatro diferentes métodos estadísticos, incluyendo series de tiempo. Y este es un panorama general de los hallazgos que están, que hay links relacionados con ellos en el sitio web de Cure Violence. Y este conjunto de estudios tuvo el apoyo del Departamento de Justicia. El siguiente grupo de estudios fue realizado por Johns Hopkins y tuvo el apoyo del CDC en Baltimore. En 30 y 30, 40% reducciones en asesinatos y balaceros se tuvo. Y también hubo un derrame positivo de toda manera que la gente en la colonia que ni siquiera estaba involucrada con la intervención empezaron a cambiar su forma de pensar y sus comportamientos y una medición que no se había evaluado en los primeros estudios. Entonces, la idea de la violencia como un proceso contagioso empieza a tener aceptación por los medios también. El The Economist le llamó este enfoque, un enfoque que llegará a ser famoso. Y como les mostré, esto se está extendiendo. Ya estamos desarrollando una experiencia en América Latina. Hay una caída de 56% en los primeros 12 meses en una colonia en Puerto Rico. Hay controles aquí, pero de hecho no he visto los estudios completos. Y hemos estado trabajando en San Pedro Sula durante aproximadamente 5 meses, me parece, un poquito más quizá. Ya se han hecho evaluaciones en otros países. Ha habido reducciones de 60, 80% en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Estamos utilizando también la tecnología y trabajando con la reducción de la violencia en las elecciones. Karen Boca, que levantó la mano, por favor, estuvo conmigo. Hoy está en la oficina de DC y ella está ayudando a la implementación y la expansión de este trabajo. Y acaba de regresar de la frontera Turquía-Siria, donde estamos trabajando con algunos grupos implicados ahí con este método. Ya hemos estado trabajando en Basra y en una parte de Bagdad durante unos seis años. Este es una nueva adaptación de una prisión en Londres. Hay un punto rojo que es donde empezó la intervención. Esta es la cantidad total de grupos, de ataques violentos a grupos dentro de la prisión. Esto cambia el punto de vista de las cosas. El propósito es cambiar el punto de vista pasando de que son gentes malas, que son el enemigo, que requieren ser castigados. Estamos pasando a un punto de vista más moderno de personas que tienen un proceso contagioso y un punto de vista más moderno de la forma de atacarlo, de interrumpir los eventos y cambiar los comportamientos, cambiar las normas. Esto también nos permite tener un nuevo vocabulario. En lugar de lo que ves en las noticias en términos de la descripción y las palabras que se usan aquí, podemos hablar de comportamiento contagioso, interrupción, presión social, presión de pares, cambio de comportamiento, programa de salud. Entonces, este nuevo entendimiento nos permite ver esto como una enfermedad contagiosa que cumple la definición de los criterios. El Instituto de Medicina ha resumido esto y ha validado esto, el aspecto teórico de esto. Y ahora estamos en el proceso de unas emociones adicionales mostrando que los tratamientos también funcionan. Entonces, el sector de la salud es tiempo que se involucre, lo cual nos puede permitir dejar esto en el pasado, al igual que pusimos en el pasado otras enfermedades contagiosas. Muchas gracias.